El cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. El cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Comienza con cambios genéticos en una sola célula para que posteriormente se multiplique sin control. En muchos cánceres, este comportamiento da lugar a una masa o tumor. Si no se trata, el cáncer por lo general se extiende, invade otras partes del cuerpo y provoca la muerte. El cáncer infantil en los niños, pero también en los adolescentes, es una entidad patológica que en los últimos años ha tomado gran auge. Gran auge en las estadísticas ya que aparecen casos en sus fases tardías. Y eso es lo preocupante. Cada 15 de febrero, como ya sabes, se festeja o se hace el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, en donde el objetivo en esta ocasión es el reforzar la búsqueda intencionada de los casos, de probables casos de cáncer en los niños o en los adolescentes, que a veces para los médicos o para los papás, pasan desapercibidos. Es inaudito y es reprobable que a veces tengan que llegar los niños en estas fases en donde ya los médicos no podemos hacer nada. Por eso, este mes, el mes de febrero, perdón, dedicado al cáncer de niños, es pedirles a los padres de familia, tanto al sector salud, que brinden más espacio para la detección oportuna de cáncer, que le den prioridad, que le pregunten a los padres y que los padres también sepan cuáles son los los hallazgos sospechosos de un cáncer de niños. ¿Cuál es cáncer? Hay muchos. Muchos a todo el nivel del cuerpo pueden presentarse el cáncer de niños, pero hay signos y síntomas sospechosos que nos pueden llevar, tanto los padres como los médicos, a un diagnóstico oportuno. Y así darle mejor pronóstico a estos niños con una sobrevida sin dolor, sin angustia, tanto para ellos como para la familia, que desafortunadamente estos niños llegan a fallecer en fases tempranas de su edad. Por eso les recomendamos a todos los padres de familia, que si ven datos como síntomas o signos sospechosos, como palidez de tegumentos, sangrados a cualquier nivel, moretones sin que se hayan golpeado, dolor de huesos, pérdida de peso sin causa aparente, sin dieta, sin ejercicio, fiebres inexplicables, sudoraciones nocturnas, hinchazón de abdomen, aquellas cefaleas, dolor de cabeza que vienen de la nada. En los ojos también podemos tener problemas como pupilas blancas, estrabismos, moretones alrededor de los ojos. También son datos sospechosos de cáncer infantil, la fatiga, la fatiga también inexplicable. Y bueno, estos son datos que nos pueden llevar a un diagnóstico oportuno y también a mejorar la calidad de vida de cualquiera de estos niños o niñas. Solamente que el cáncer infantil es responsabilidad del sector salud, pero también de los padres de familia. Cualquiera de los síntomas y signos que he mencionado que noten en sus hijos, tráiganlos al sector salud. Yo siempre he insistido que los médicos del sector salud conocemos los problemas, los detectamos los problemas porque tenemos una capacitación continua de todos los problemas, no nomás de cáncer infantil, hablemos de cáncer de cervicuterino, de mama. Estamos actualizados. Amén de que nosotros somos los que más detectamos enfermedades crónicas, degenerativas, graves, porque tenemos actualizados todos los conocimientos. Esperamos pues que la gente acuda a sus centros de salud para un diagnóstico oportuno de cualquier enfermedad. Hoy que estamos viendo este problema, espero que les sirva este comentario y que se fijen en los signos y síntomas sospechosos de cáncer infantil. En septiembre del 2018, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, con el objetivo de abordar estas profundas desigualdades. El objetivo es lograr al menos el 60% de supervivencia de los niños con cáncer para el 2030 y reducir el sufrimiento de todos.